miércoles miércoles trece de enero del dos mil veintiuno los sobrevivientes de Survivors gracias a toda la gente que ya está con nosotros en este programa pues que prácticamente estamos ya a dos diitas de que estemos a la mitad del mes el primer mes del veinte veintiuno se nos está yendo rapidísimo y creo que así se nos va a ir el año. Yo soy Bulmaro Ponce señoras y señores mi compañero Charo Lastra amigo compito el señor Leo de Olarte ¿Cómo estás Lito? Muy bien Marito muy contento este miércoles de sobrevivientes claro que sí oye aparte de todo es miércoles frío no amanecimos con amanecimos con un poquito de sol y de repente se nubló lluvias en algunas partes de aquí de la República Mexicana al menos aquí donde yo estoy no ha llovido no sé si por allá donde estés esté lloviendo o haya llovido no todavía no en Cuernavaca apenas estaba viendo que en Cuernavaca sí llovió bueno dirección Cuernavaca no no se el kilómetro llovió un poquito estaba el pavimento húmedo y hubo un accidente ya sabes ya sabes te chocaron de frente dos autos y paz y ahí estaban las imágenes y tal no 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 bueno tengan cuidado tengan cuidado al manejar con con lluvia con el pavimento mojado etcétera etcétera es muy diferente no le no le metan a la velocidad por favor pero bueno hoy es miércoles de muchas cosas buenas tenemos invitadas no al día de hoy y temas interesantes para todos ustedes mi querido Marito más adelante señoras señores y tenemos una nutrióloga mi querido Lito ella es Leti Huerta y pues vamos a tratar de retomar como el caminito no no sé si te pasó a ti pero como que andamos en un camino ahí medio desviadones como que íbamos bien empezamos bien hablo de ti de mí en octubre bueno pues ahora le vamos a hacer ejercicio no en septiembre en septiembre ahora le vamos a hacer ahora le va va pero como que en diciembre nos descarrilamos muy cañón y como que seguimos un poco descarrilados entonces Leti Huerta ella es nutrióloga es licenciada de nutrición pues especialista en nutrición deportiva y control de peso pues nos va a platicar el día de hoy cómo vamos a hacer para volver como a meternos en el aro mi criolito y este y por ahí pues vamos a ver si nos ponen una dieta especial a ti y a mí no por favor por favor mira favor 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 pero por favor porque te voy a decir que nuestra amiga Gwen también que es especialista en nutrición como que se dio por vencida digo ya estos no no tienen remedio ya no tienen remedio que sigan comiendo los quiero mucho y luego nos vemos no hay que verla hay que invitarla también y a todos los que quieran de verdad están abiertos pero yo creo que este este invitado a Leti pues yo creo que si nos va a dejar como otra otra manera de alimentación esperemos que sea favorable para todos no yo creo que sí yo creo que sí entonces no se la pierdan en unos momentitos más mi querido señor Leo del arte pero pues es que es todo esto de ya sabes el año nuevo la verdad es que todavía estamos como que agarrando la onda no y no tiene que ver la pandemia la verdad es que no sé si te pase a ti amigos que nos están viendo pero siempre es igual no como que cuando pasamos los ciclos y viene otra vez un nuevo año otra vez tenemos los propósitos lo comentamos la semana pasada mi querido Lito el propósito y el propósito ya sabes de que no pues es que ahora sí voy a sacar adelante la carrera no ahora sí voy a pagar las materias que me quedaron este y no sé la gente que ya se recibió ahora sí voy a sacar mi mi mis documentos y y voy a acabar con el proceso no tú eres uno de ellos no no yo fíjate que de la escuela no yo estoy bien hasta el momento lo que sí es este alguna especialidad o el título ya lo tengo de la universidad ya está todo nada más ahorita sería un posgrado no algo alguna especialidad un posgrado un doctorado ahí algo no sí claro sí para que seas el doctor el doctor Lito doctor Lito ahora sí por favor pase atrás de la cortina y desvístase pero usted no es médico pase soy doctor te hágame caso voy a oscultar lo voy a oscultar de todos modos pero muchos propósitos oye dejar de tomar este llevarse bien ahora sí con la suegra ir al gimnasio dejar de fumar el de ir al gimnasio sí lo tengo muy pendiente eh la neta si no le he hecho caso pues sí pero ahorita no se puede milito aunque tú dijeras órale ya los quienes están cerrados pobres gimnasios pero de la fregada eh mal 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 mira tengo unos amigos que tienen gimnasio dos y ya cerraron dice no mira de renta pagaba tanto ya no me sale o sea yo le dije sabe que perdóneme la renta le doy la mitad mire vemos no 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 ya muchos ya vaya muchos muchos entonces sí es sí es complicado para muchos negocios como ahora el tema del de los restaurantes no que ya abrieron a pesar de que semáforo rojo algunos no algunos abrieron el famoso cacerolazo o lo que se está dando pues es que hay la necesidad de poder tener algún ingreso o sea claro si no van a que haces no claro si no que haces pues tienes que tienes que vender tienes que tu familia come o sea yo entiendo ese aspecto y la verdad que sí está muy cañón ojalá que que pronto pues pasemos ya todo este bache pero te decía de los propósitos pues uno de ellos los más básicos para la gente que todavía fuma o fumaba es precisamente eso no dejar de fumar mi criolito así es y fíjate que la ciencia se puso a investigar cómo poder hacer que las personas cumplan ese objetivo así dejar de fumar porque uno de los propósitos de año nuevo de muchísimos es dejar de fumar y la ciencia te da cinco tips cinco no uno no dos no tres no cuatro mil orta te da cinco 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 temas ahí cinco opciones las cuales vamos a decirles con todo cariño a ustedes para que puedan cumplir sus objetivos en este caso para que dejen de fumar los pitillos si dejar de fumar miren el primero de todos estos mi querido marito es ir a terapia o sea ya de plano o sea de plano ir a terapia acuérdate acuérdate que que nuestra amiga Elena Ortega que ella que maneja todo esto de la hipnosis nos dijo que ella puede tratar eso eh te puede te puede tratar el tabaquismo con hipnosis entonces yo creo que se refiere a ese tipo de terapia no mira lo que menciona aquí es que debes consultar a un especialista que pueda exhumar las fibras más sensibles que te impidan dejar de fumar pues las alternativas precisamente son estas no debe ser accesible la práctica psicoterapéutica ha migrado en todo el mundo ya muchos están practicando esto y a las plataformas digitales con esto de la nueva pandemia que ya es vía online o vía redes sociales o vía zoom o como le quieran llamar por esta razón muchos psicólogos pues han optado por iniciar o continuar los procesos obviamente de sus pacientes vía remota esta terapia conductual aunque pueda dar y ser un resultado doloroso enfrentarse con las verdaderas causas que nos atan a este patrón de comportamiento destructivo porque sabemos que al fumar pues nos nos daña nos dañamos a nosotros mismos este puede ser una clave precisamente para abandonarlo de manera definitiva en tiempos de pandemia lo que llamamos skype lo que llamamos tu mit entre otras plataformas obviamente eh han servido como un suplente convincente para lo que es la terapia presencial y así evitar la propagación del virus de forma podrían atacarse problemas a la vez erradicar la raíz un malestar anímico y darle herramientas a nuestros pulmones para poder protegernos obviamente del covid diecinueve así es que pues esa es una de las principales o uno de los puntos que nos dice la ciencia ir a terapia pudiese ser y no porque estén locos o porque estén mal sino tienen que buscar cuál es el patrón que te ata a este vicio no cuál es el patrón y de ahí empezar a trabajar van desde la raíz hasta que tú salgas adelante y es algo fenomenal está muy bien a mí en lo particular creo que sería fantástico porque dejas un vicio no y amas más a tu cuerpo ok punto número dos no los tengo no los tengo mi querido listo tú vete como como gordito bueno pues nada más falta el tobogán verdad oye también la segunda recomendación por parte de la ciencia es recompensas económicas miren que el tema de las recompensas económicas yo nunca lo había escuchado pero pues hay gobiernos que le pagan a sus ciudadanos para dejar de fumar porque no vivo en un país así no porque no vivo en un país así oye que todavía que será noruega noruega finlandia dinamarca yo creo no suiza canadá se me dice que canadá pudiera ser de esos países no exacto puede puede ser no pero sin embargo en los países en los que esta no es una opción como méxico y algunos otros centroamericanos y demás diversos programas de condicionamiento positivo premian a sus usuarios de una remuneración económica por los avances hacia su meta final que es abandonar el cigarro de esta manera las personas tienen una motivación importante pues claro si te van a pagar pues dejas de hacer lo que te lo que estés haciendo no se te dicen a ver déjame decirte déjame decirte algo mi hermano cuando el vicio es tan cañón porque déjame decirte que el vicio del cigarro es muy cañón es muy difícil de quitar este yo creo que aunque te paguen bueno pues si estás oye está tu vida de por medio si está tu vida de por medio y estamos viendo que nos hace daño y toda la comunicación pues que que en gobiernos anteriores obligaron a las cigarreras a transmitir ya ves esos esas cajetillas tan feas la verdad yo llevo tres años sin fumar pero no sé si sigan todavía esas cajetillas te acuerdas donde te enseñaban ahí la la biopsia de un pulmón con cáncer y una rata muerta así y seguimos fumando no bueno la gente sigue fumando es un vicio muy cañónito hay gente que se está muriendo que está en el hospital que tiene enfermedades respiratorias pues fuertes y están en el hospital y oye consigue un cigarrito no déjame darle un jalón y están casi casi intubados mi hermano exacto exactamente mira está como está como eso que acabas de mencionar del meme no que bueno hay varios memes de esto que dice el cigarro contiene veneno para rata y está el fumador fumándole a sea yo no soy rata no entonces no van a dejar de fumar pero bueno ese es uno de los puntos no hay gobiernos que pagan para que los fumadores dejen de fumar y obviamente pues algunos si lo toman otros como bien lo mencionas pues no otros siguen con su visión otra de las cosas el punto número tres es el uso de vareniclina 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 que obviamente pues la automedicación nunca es alternativa para nadie porque también te puede dañar algún otro tipo de órgano en tu cuerpo y para dejar un mal hábito pues es a veces un poco complicado porque sustituyes un 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 vicio por algo que se puede convertir en vicio pero sin embargo consultando un profesional está comprobado que el uso de la vareniclina vareniclina genéricamente comercializada como champix así se llama champix es un método y es un medio efectivo para eliminar el gusto por prender un cigarro me gustaría probarlo en las personas que son fumadoras y meterles un champix ahí a ver si es cierto que hace específicamente el champix dices mira el fármaco actúa para reducir el efecto placentero que produce la nicotina al inhalarse no a madera a manera de un sustituto de esta sustancia lo que hace es inferir con los neuro receptores en el cerebro que obviamente propulsan una reacción positiva y adictiva que estimula el tabaco entonces esto lo bloquea el champix lo bloquea y obviamente está al bloquear precisamente este este gusto no los neuro receptores pues ya muchos dejan de fumar a ver si es cierto estaría madre ver no punto número 4 me marito 4 4 ahora no es terroyer o si estarroyer no lo veo pero bueno cigarrillos electrónicos que también los cigarrillos electrónicos muchos dicen que pues salen lo mismo no dijeron que hace igual o o peor de daño el cigarro electrónico eh aparte de que te pueden explotar y todo eso entonces en varias partes ya está siendo prohibido no sé si aquí en méxico la verdad desconozco pero yo sé que si estaba muy cañón eso eh de el cigarro electrónico que ya está constatado que bueno todo lo que te metas inclusive ya ves este estas cosas que se fumaban como pipas ¿Cómo se llaman? ¿Cuál este qué? ¿La marihuana? Ah no perdón. ¿Juca? ¿Era una juca? Ah ya las sí 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 las. Sí las. Jucas, jucas ¿no? Que te dices no hace daño lo que pasa es que le pones no sé qué la esencia de cake y la mezclas con whisky o la mezclas lo que tú quieras de todos modos estás inhalando aunque sea vapor te lo estás metiendo a los pulmones y y eso te hace daño aparte que te pones unas cruzadas bien cañonas eh yo nada me puse una borrachera con eso tú nunca le metiste eso no 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 yo sé yo en mi mente pensaba que era droga y dije no 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 es que igual las preparamos una vez así que no que ponle tequila o whisky no me acuerdo qué fue no 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 sabes no sabes puse una borrachera pero tremenda sí sí pero pero sin sin tomar o sea sin el líquido vaya ¿no? lo que pasa es que el líquido está mezclado en en el vapor entonces tú te haces cuenta que te haces la cuba por decirlo así y estás inhalando la cuba sí pero 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 caliente no sé el vapor entonces te estás metiendo una y como estás fome y fome y te estás metiendo una cantidad brutal no 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 pues se te sube rapidísimo se te sube peor que una cuba no se me antoja yo para que no me platicara pero esa fue la única única vez que lo hice está cañón mira es que yo dentro de mi mente cuando veía eso pues obviamente yo pensaba que era como pues le metían hachís o hachís y no faltará quien le meta y otras cosas claro y pensaba que todo era como droga y pues yo la neta es que no no la verdad no pasa eso no pero fíjate que aquí según la ciencia dice que con esto de los cigarros electrónicos y demás este hay hay ocasiones que para ser un mal hábito se convierte en un mal recuerdo y tenemos que sustituir precisamente eso que nos lastima por algo menos dañino los cigarros electrónicos han sido una buena solución para muchos y la verdad es que si muchos muchos fumadores la han tomado como una obsesión viable harman boys condujo un estudio que incluyó a 12 mil participantes con estas tendencias y se analizó precisamente durante seis meses el efecto que esta alternativa podría traer a los pacientes si bien es cierto que no es una solución definitiva en causa los esfuerzos para llegar a cumplir el propósito primero dejas obviamente el cigarro y posteriormente te quitas el cigarro electrónico que si como bien lo mencionas me quedo marito yo creo que ahorita ya en algunos lugares donde dicen lugares cerrados ya ni el cigarro electrónico te dejan sacar eh ya también te dicen no está prohibido por favor se puede salir porque hace mucho vapor o sea como que le inhalas dejas una y de todos modos molesta de todos modos molesta exacto y ya por último quinto número quinto como decía mi querida lita número punto cinco no bueno oye el punto cinco medicamentos y ansiolíticos es otro ese ya es va más al punto de la salud al punto médico y obviamente las causas que llevan a las personas a tener una dependencia al cigarro son multifactoriales en este caso pues algunos dejan de fumar y requieren un acompañamiento psiquiátrico no en el que se receten medicamentos específicos para tratar la depresión la ansiedad los problemas de ira que se puedan presentar en el proceso porque también conducen a otro tipo de cosas no cuando tienes una adicción y empiezas a dejar eso si hay algunos momentos en los que te llega a dar una depresión ansiedad y problemas de ira te estás enojado en todo momento es una realidad y no se se engorde porque mucha gente igual decía no es que engorda dejas de fumar engordas que no hay una relación directa que yo sepa pero lo que sí sucede es que como estás más ansioso entonces comes más no si esa es una otra dicen que el cigarro te quita el hambre yo no lo creo yo no lo creo a ti te quitaba el hambre cuando llegabas a fumar no a mí no me quitaba el hambre pero si yo fumaba antes de comer el sabor del cigarro ya no no hacía que se me tocara la comida en ese momento tenía que pasar no sé una media hora o una hora pero obviamente tenía hambre pero no me gustaba comer luego luego o muchos que dicen después de un buen taco un buen tabaco no muchos aplican esa y tampoco me gusta tampoco a mí sí me gustaba a mí sí me gustaba después de comer sí un cigarro o el baño no muchos se van al baño muchos van al baño y a fuerzas llevan su cigarro sí o después de aquelito ah también sí después del delicious después del delicious se dice que sí que pues del cigarrito no exacto exacto muchos sí lo hacen yo en realidad no pero bueno esto es una realidad que debemos de afrontar no y muchos deben de enfrentarse a este tipo de procedimientos que pueden presentar un reto emocional y físico para las personas por lo cual se recomienda pues ampliamente no intentar hacerlo solo ¿No? Esa es una de las condiciones que dice este estudio tener una red de apoyo emocional sería bueno tal vez un grupo de amigos que hagan el mismo momento es más tu grupo de amigos que fuman y que de repente todos entren al mismo sitio que digamos ok dejamos de fumar y todos dejan de fumar sería una opción muy viable es fundamental para que este tipo de propósitos puedan cumplirse y también puedan ser efectivos para cada una de las personas que quieren cumplir este objetivo ¿No? O este propósito de año nuevo yo no lo sé muchos. Están en buen momento eh están en buen momento todavía para dejar de fumar así que eh aviéntense. Oye Miquelito me dice el Tomasín que ya está aquí nuestra invitada del día de hoy ¿Qué te parece si mientras tú vas diciendo los saludos eh Tomás va dejando entrar a Leti Huerta? Va que va delante mira aquí saludamos a Miquelita Yasmín Fajardo dice muy buenas tardes mis queridos sobrevivientes no me extrañan este sí Miquelita Yasmín por supuesto dice urge meternos todos al redil de los buenos hábitos alimenticios yo me sumo con ustedes chico gracias Miquelita Yasmín un saludote mi querida Aurora Pérez dice hola buenas tardes guácala el cigarro huele horrible yo no fumo por eso sí a muchos muchos no toleran el cigarro eh la verdad muchos no lo toleran este yo no puedo considerarme un fumador activo pero sí sociables puede decir ¿No? No sé de vez en cuando nada más cuando tengo reuniones o algo así es cuando se me toca un cigarro pero así diario no la verdad es que no. Muy bien pues bueno ya tenemos a Leti Huerta señoras señores buenas tardes Leti ella es nutrióloga ella es licenciada en nutrición especialista en nutrición deportiva y además control de peso ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte Leti. Ah muchas gracias al contrario gracias por la invitación qué gusto conocerlos Maro y Leonardo aquí estamos. No hombre al contrario al contrario pues tenemos muchas dudas Leti eh no sé si tú este nos vayas ayudando ahí a resolverlas mientras tanto eh invitar a la gente pues que nos está eh ya sintonizando que vayan ahí este pues haciéndonos las preguntas pero de entrada eh a ver si estás de acuerdo mi querido Leo pues estábamos platicando de esto Leti ya se acabaron las fiestas ya se acabaron los excesos de comida ya las celebraciones de sembrinas ya sabes que casi todos tenemos en nuestros propósitos pues retomar una mejor alimentación a partir ya de este año nuevo y pues perder todos los kilos ¿No? Pero no solamente los kilos que ganamos ahora en diciembre sino como que son todos los kilos acumulados ya sabes de la pandemia ¿No? De marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto que la verdad es que ya vamos para un año, vamos para un año de estar encerrados, entonces, eh, pues tradicionalmente yo creo que ahorita tú debes tener mucha gente porque enero son precisamente de los meses más socorridos para estos propósitos. Entonces, eh, pues tú que eres experta, Kira Leti en nutrición, pues ¿Qué te parece si nos das algunos consejillos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos? Mira, como bien comentas, pues realmente el Guadalupe Reyes en esta ocasión, en este dos mil veinte, pues no fue un Guadalupe Reyes, fue como desde marzo a ahorita ¿No? Porque muchísima gente durante todo este periodo de pandemia que también se entiende, fue un cambio completamente radical en el estilo de vida, actividades, eh, alimento, tiempo, horarios, o sea, nos cambió la vida por completo. Entonces, en un inicio de la pandemia, muchas personas dijeron, eh, son vacaciones, ¿No? Ahorita descanso, y entonces, no importa, ¿No? Están cerrados los gimnasios, no hago ejercicio. Este, están cerrados los consultorios, no vamos con la nutrióloga. Entonces, me voy a dar una vacación, vamos a descansar. Entonces, la gente empezó a dormirse tarde, levantarse tarde, se brincaban comidas, y desgraciadamente empezaron a pasar los meses. Entonces, ya de marzo, nos fuimos a junio, luego nos fuimos a agosto, septiembre, se nos vino la navidad, ya teníamos las serpentinas aquí encima, y los kilos encima ganados en muchos meses, de descontrol, de descuido, de ansiedad, de nervios, de preocupaciones, también, porque muchas veces, y sabemos que este, este tema de la alimentación, también tiene una relación muy directa y muy importante con nuestras emociones. Comemos porque estamos contentos, tristes, enojados, felices, teofóbicos, este, porque es el cumpleaños, porque es el no cumpleaños, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ahorita que ya empezamos un año, empezamos el año nuevo, como bien comentas, Maru, el primer propósito es, no, ahora sí, este 2021 voy a bajar de peso, ¿no? Mi primer consejo, y lo primero que les quiero decir, es que no quiero que la bajada de peso sea un propósito de año. Ok. Lo que a mí me gustaría más para dejarle a su audiencia, para dejarle a la gente que nos está viendo en Facebook, que traten de pensar qué es lo que han estado haciendo durante los últimos meses o los últimos años con su cuerpo, porque el peso realmente es muy relativo. Claro. Creo que el punto más importante es que esté la gente consciente, que tiene que hacer un cambio de hábitos y un cambio en su relación que tienen con la comida. Y sobre todo, cuidar a su cuerpo. En este año, yo creo que, que, fíjate que era algo que platicábamos con, con nuestros pacientes en el, en el último, en el fin de año, ¿no? Haciendo, tratando de hacer un recuento y un análisis de lo que ha pasado con, con nuestro cuerpo. Yo creo que un aprendizaje que debemos de tener del año anterior de esta pandemia es lo importante que es cuidar tu cuerpo. Lo importante que es el que le des a tu cuerpo lo que necesita para poder resistir y sostenerse y mantenerse durante, con un buen estado de salud ante diferentes circunstancias que se presenten. Claro. Sobre todo en este país, Maro, Leo, no me van a dejar mentir, estamos viendo las estadísticas de muerte y, y vemos que hay gente joven en este país que está muriendo, que en otros países no moría, y hay gente grande que ha salido adelante a pesar del COVID, a pesar de que es, están dentro del rango de factores de riesgo. Entonces, a mí lo que me gustaría sería que toda la gente que nos está viendo entienda que debemos hacer un cambio, no del peso en nuestro cuerpo, un cambio en la forma en la que estamos tratándonos sobre todo a nuestro cuerpo. Ok, ok. Me gusta, me gusta eso. Es, es, es difícil, es complicado para muchos entrar como en un régimen alimenticio, Leti, porque ya mucha gente está mentalizada, ¿sabes? Como que, sí, yo, yo sí quiero cambiar, pero ¿cómo le hago? Es que mira, ¿cómo comer por ensalada o cómo? Hay que enfocarnos en una primera cosa, hay que saber comer, ¿no? Lo que tú mencionabas. Hay que saber comer, una de las cosas, y también algo que tú mencionabas, lo que tu cuerpo necesita. Ahorita, con el tema de la pandemia, muchos se están yendo por la, por el, por el tema de, de, de la vitamina C, todos los alimentos que contienen vitamina C, ya sabemos, kiwi, coayaba, piña, naranja, etcétera, ¿no? Pero tú como especialistas, ¿cómo, cómo podemos establecer nosotros un plan para retomar nuestros buenos hábitos alimenticios y bajar de peso? Así es, mira, primero tenemos que hacer tu inciencia que debemos ir poco a poco. El cambio de hábito se va dando poco a poco, tiene que ser paulatina, pero tiene que ser constante. De nada nos sirve que esto es un propósito de año nuevo y que empecemos en enero y llegue la Semana Santa y ya nos olvidemos de qué fue lo que nos propusimos hacer. No, que llegue el 2 de febrero con los tamales. O sea, ni siquiera Semana Santa. Estamos peor, ¿verdad? Ya nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Entonces, lo que yo les recomendaría es que traten de ir haciendo cambios pequeños, pero constantes. Por ejemplo, comentas, es que ahorita la gente está tomando muchas vitaminas, ¿no? Sabemos la importancia de la vitamina C para el sistema inmunológico. Sí, pero también necesitamos vitamina D, necesitamos vitamina A, necesitamos una combinación suficiente con líquido. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tomando muchos alimentos con vitamina C, pero además nos estamos suplementando con estas, se están metiendo unas bombas las personas que, bueno, los que se están haciendo ricos ahora son los urólogos. Se están haciendo ricos los urólogos por todas las piedras que se les están haciendo en los riñones y en la vesícula porque todos estos excesos de vitaminas que está tomando la gente y que el cuerpo no lo puede procesar o sintetizar adecuadamente, se están haciendo cálculos, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco tratando de ir avanzando en una cosa y otra. Por ejemplo, tomar agua. Que la gente suspenda un alimento y lo sustituya por otro, por ejemplo. Que si deciden tomar, bueno, vamos a tomar agua natural. O no me guste la agua natural, ¿no? El sabor no me gusta. Ok. Vamos a ponerle un poco de limón, vamos a ponerle jamaica o vamos a rebanar manzana, pero rebanar, no hacer jugos. Vamos a rebanar una manzana, vamos a rebanar una naranja, vamos a rebanar una toronja y vamos a dejar en el agua estas rebanadas de fruta y le vamos a poner unas hierbitas para que huela, tenga un olor diferente y nos ayuden mucho con el pH de líquido. Le vamos a poner perejil o le vamos a poner albahaca o le vamos a poner menta o le vamos a poner romero. Y entonces, en vez de, cada vez que yo me quiera tomar un refresco, en vez de tomarme un refresco, me voy a tomar un vaso con agua. Eso va a ser un gran cambio que si ustedes lo van haciendo poco a poco, constante, y después, primero es un día, después es una semana, después son tres, después un mes, y ya cuando nos damos cuenta, así como se nos están yendo los días, el próximo año ya lo vamos a tener encima. Y entonces van a decir, híjole, empecé en enero y en todo el año no tomé un refresco. Y no lo tomé porque después, al principio fue consciente, pero ahora ya no lo necesito. Ahora me gusta más mi agua y necesito tomar más agua. Oye, Leti, perdón que te interrumpa, pero ¿qué hay con eso de los refrescos que mucha gente yo le he escuchado? Pues no pasa nada, me estoy tomando el refresco light, me estoy tomando el refresco sin azúcar, pero yo he escuchado que el refresco no importa si es light o es sin azúcar, que de todos modos te engorda. Mira, son dos cosas diferentes. Haz de cuenta, Amaro, que la diferencia entre un refresco normal y un refresco light es el tipo de azúcar que se le pone. Pero el bicarbonato de sodio y todas las sustancias con las que preparan estas bebidas son las mismas. Lo que cambia es el tipo de azúcar. Uno tiene azúcares sintéticos procesados que tienen calorías y los light o los que son sin azúcar no lo contienen. Pero lo que se ha visto con este tipo de productos light es que puede ser que no tengan las calorías que tienen los refrescos normales, pero metabólicamente generan muchos cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se ha visto que un exceso de productos light en el cuerpo llega a provocar una alteración en todo nuestro tubo digestivo. En todo nuestro tubo digestivo tenemos unos bichitos, unos bichitos buenos, se llama microbiota. Esos bichitos buenos ayudan a nuestro cuerpo a combatir justo a los bichos malos que llegan en la comida, que inhalamos, ¿no? Las bacterias que muchas veces vienen en los alimentos. Entonces, esos bichos buenos atacan a los bichos malos y los matan y evitan que te enfermes. Al luego te sientes un poquito mal, te duele la pancita de comerte un bichito, ¿no? Una salmonella, una shigela, una esquerilla y te empiezas a sentir mal, pero si tienes unos buenos bichos buenos en todo tu tubo digestivo, lo matas y no te afecta. Estos productos light se ha visto que matan a esos bichos buenos. Entonces, sí llegan a afectar las defensas de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienes bichos que ataquen a los malos. Entonces, tu sistema inmunológico baja. También hay otra cosa. A nivel intestinal, este tipo de productos light en exceso nos llega a provocar un aplanamiento de unos vellitos que tenemos en los intestinos, que se llaman vellosidades intestinales, que es en donde se llegan a absorber vitaminas, minerales y muchos nutrimentos que vienen en los alimentos. Entonces, sí, a lo mejor no te engorda el refresco light en cuanto a las calorías, que estés tomando más calorías de las que requieres. Pero el problema es que estás tomando un sustituto que llega a tener otro tipo de alteraciones en tu cuerpo que también te hacen daño. Y a nivel cerebral, fíjate lo que sucede con las bebidas light. A nivel cerebral, tu cerebro percibe el sabor dulce. Ok. Entonces, lo que hace el cerebro es mandarle el mensaje al páncreas de decirle, oye, páncreas, estoy comiendo algo dulce, pero aunque mi nivel de azúcar no esté subiendo en la sangre, ¿sabes qué? Trabaja páncreas y manda insulina a las células porque estoy comiendo algo dulce y no sé a que me vaya a subir el azúcar. Ok. Entonces, estimula el páncreas a trabajar de más. Ok. ¿Esto pasa, pasa lo mismo con los suplementos de azúcar? Estos sobrecitos que vemos en todos lados. Sí. Híjole, mira. Y muchos, muchas veces uno cree que está comiendo por, por salud, por salud. Estamos tratando de consumir menos azúcar, ¿no? Refinada. Dices, no, no, pues mejor le aviento esto. Sin saber este tipo de cosas, ¿no? A partir, o sea, a partir de que, bueno, ya de, de cofre, si no me equivoco, y también la Secretaría de Salud pusieron estos sellos negros, ¿no? Exceso de, exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de sodio, ¿no? A nosotros, a Maro le pusieron exceso de guapura, a mí exceso de sabrosura, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de, mucha gente se dio cuenta, se dio cuenta de lo que estás consumiendo saludablemente, porque muchos, que trigo y que estas barras, eh, nutrimentales, que el pan que cero grasa, que los refrescos, no es cierto, no es cierto, nos estamos envenenando, y yo no sabía eso, que, que, que tu sistema inmunológico baja, baja tu, baja bastante. Claro. Ahora, también depende mucho, obviamente, también las cantidades, o sea, si de vez en cuando te tomas algún sustituto de azúcar, no pasa nada. Pero ya cuando es hábito, ¿a qué punto es cuando es hábito? Cuando ya se hace hábito, cuando ya es constante, cuando ya me estoy tomando dos litros de refresco light, y aparte a mi café le pongo dos sobres, pero me tomo cuatro tazas de café, y además al agua de la comida le pongo seis sobres de sustituto de azúcar, pero bueno, pues entonces, ve lo que se va acumulando por día, y lo que se va acumulando por semana de este tipo de edulcorantes. Y fíjate, Leo, que ahorita que está, ahorita dijiste un punto que creo que es súper importante, que a lo mejor podría ser un segundo propósito, que le podríamos sugerir a tu audiencia, a tu auditorio, que hagan, fíjate, si quieren realmente lograr un cambio de hábitos permanente y bajar de peso, lo que podrían hacer es leer las etiquetas que vienen en los productos comerciales. Ahorita acabas de darme un súper buen tip, Leo, y que hacer un producto que tiene, que es alto en calorías, un producto que es alto en azúcares, un producto que es alto en sodio, un producto que es alto en grasas saturadas, no lo consumen. Ok. No lo consumen. De plano, de aunque sea, aunque sea un gustito, una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Pero el punto es que no sea constante. Porque, por ejemplo, luego compran galletas y le ven que tienen todas las etiquetas. Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas. Que son las más sabrosas, además, ¿no? Y se acaban ese día. Exactamente. Se la acaban en un día. ¿No? Sí. Y entonces, ya se acabaron. O sea, al otro día ya van. Y cuando sumas la cantidad, es una cantidad, la verdad, exagerada y necesaria para tu cuerpo. Entonces, si quieres cuidar a tu cuerpo, no le des eso. Claro. Yo apenas encontré solamente, o sea, bueno, de manera personal, encontré un cereal que no trae ningún tipo de etiqueta. Y lo busqué. Obviamente lo compré. Bueno, pues este, venga. No, no trae ni exceso de azúcar, ni exceso de sodio, ni exceso de nada. ¿Y qué era papel? O sea, ¿qué sabrá? Era vera. Y yo dije, pues, no, no era vera. Es un cereal, es un cereal tal cual. Entonces, ya lo probé. Y sí, no sabía, no sabía nada, no sabía nada. Pero, pues, bueno, dices, encontré un producto que de verdad, dices, no trae nada. Y dices, bueno, pero de 10, 1, sí está complicado a veces hacer la elección. O sea, es complicado porque vas a uno y vas a otro. Exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de líquido, exceso. Y dices, oh, bueno, ¿cuál, cuál, cuál compro, no? En realidad. Exacto. Pero fíjate, Leo, tú ya le puedes dar ese sabor al cereal que compraste. Entonces, ¿qué haces? Pues, a lo mejor le pones leche, le pones fruta picada, le pones una manzana picada, o le pones fresas, o le pones platanito. Le puedes poner ahí unas almendras, o le puedes poner unas nueces. Tu leche, una leche baja en grasa. Si no toleran la lactosa, pues, una leche deslactosada baja en grasa. Si no quieren tomar lácteos, pues, utilicen estos sustitutos líquidos con base de almendra, o con base de coco, ¿no? Pero le das, y tú le vas a dar el sabor a los alimentos. Tú ya decides cuánto le quieres. Le puedes poner miel de abeja, si quieres. Pero ya es una decisión tuya, Leo. Ya no es una decisión de la industria, por ejemplo. Oye, Leti, me imagino igual, que digo, siempre le hemos escuchado, y estamos conscientes, que hay que alimentarse bien, que hay que hacer ejercicio. Es muy importante la actividad, pues, todos los días. Pero hay algo, hay alguna diferencia, es decir, hay tipo de gorduras. Porque, por ejemplo, Leo y yo, somos gorditos por zonas, ¿no? O sea, nada más tenemos gordura en dos zonas, en la cara y en el cuerpo. Pero hay gente que sí está, luego, muy gorda, ¿no? O sea, que desde los dedos hasta el cabello, ¿no? Sí, sí hay... Que todo el año tienen frío. Sí, exactamente, ¿no? No, sí hay diferentes tipos de obesidad. Obesidad androide y obesidad ginoide o ginecoide. Sí, la obesidad androide es la obesidad, es el típico o la típica persona que tiene los brazos y las piernas más delgadas que el área del tronco. Ok. Es el área del abdomen, que tienen, pueden tener piernitas delgaditas y los bracitos no tienen grasa, pero ¿qué tal el abdomen, el área abdominal? Sí, sí, sí. Es el tipo de obesidad, porque puede ser que a lo mejor tú los veas y no los veas tan gorditos. Ajá. Pero acuérdense que tanto la obesidad como el sobrepeso no es un tema únicamente de peso, sino es de composición corporal. O sea, ¿cuánta grasa tienes, cuánta agua tienes, cuánto músculo tienes, cuánta grasa visceral tienes? Estas personas que tienen un acúmulo de grasa en el área del abdomen, en el área central del cuerpo, mucho más prominente, tienen un mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, hipertensión, diabetes también, que son enfermedades crónico-degenerativas además de las cardiovasculares, hígado graso, colesterol alto, triglicéridos elevados, etc. O sea, es una obesidad que sí trae como consecuencia muchas enfermedades, o tiene un alto riesgo de que tú pues sientes enfermedades. En cambio, la otra obesidad, la que es ginoide o ginecoide, son las típicas personas que son detalle delgadito, chiquito, pero que tienen amplias sus caderas, sus glúteos y sus piernas. Como les decían, chaparritas cuerpo de uva, ¿te acuerdas? Eso es más en las mujeres, me imagino. Es más en las mujeres. Es obesidad que es más hacia cadera, hacia la pompa y hacia los glúteos, no tiene un riesgo tan alto de enfermedades como las que mencionamos con la obesidad androide, pero lo que sí tiene es un alto riesgo de enfermedades circulatorias, de problemas circulatorios, trombosis, flevitis, hablando estéticamente también el tema de la celulitis, pero tienen problemas de las piernas, se les hinchan las piernas, se saltan las venas, várices, por ejemplo. Entonces, tiene sus desventajas también, pero no tiene tanto riesgo para la salud como la obesidad androide o abdominal. Ahora, también hay gente delgada enferma. O sea, aquí también es importante que, por eso les decía yo que el peso es muy relativo. O sea, no me gustaría que la gente siga pensando en querer bajar de peso. A mí lo que me gustaría es que la gente siga pensando o comience a pensar en mejorar su forma de comer y su relación con la comida y la actividad física, marroquera, es algo indispensable, indispensable y necesario. Tan necesario como lavarse los dientes todos los días. Yo les digo a los pacientes, a ver, es que no, es que el ejercicio, es que qué flojera, es que en mi casa, es que me aburro, es que no quiero, es que yo sola, es que no, o sea. Ajá, sí, pretextos. Es que es. Claro. Ok. El ejercicio, y más ahorita con el tema pulmonar, con el tema de defensas como antidepresivo, ansiolítico, para limpiar tu sangre, limpiar tu hígado. O sea, no nada más por el tema estético, sino todos los beneficios a la salud que tiene el ejercicio tiene que ser tan indispensable como el, a ver, bañarte todos los días, como el lavarte los dientes tres veces al día. Como así tan indispensable debe ser el ejercicio. Entonces, eso es lo que yo prefiero, por ejemplo, que vean, porque regresando al tema de los tipos de obesidad, porque ahí les decía yo, es que hay delgados que son enfermos y obesos que son sanos. Por ejemplo, puede ser que haya una gente que tenga mucha grasa subcutánea. ¿Cuál es la grasa subcutánea? Es, esto es como, por ejemplo, medio kilito de grasa. Ajá. La grasa subcutánea es la grasa que está abajo de tu piel. Ok. En el tejido adiposo. Ajá. Pero la grasa de los obesos que tienen obesidad androide o central, es, no es tan, no es, sí es grasa subcutánea, o sea, que la tienen abajo de la piel, pero es más grasa visceral, es una grasa interna. Por eso hay gente que es delgada y dicen, pero ¿cómo es posible que se murió de un infarto culminante si era tan delgado? Sí, pero tenía un nivel de grasa visceral muy importante y a lo mejor nunca se detectó. Sin embargo, hay personas grandes que tienen hueso pesado o que tienen muy buena cantidad de masa muscular, ¿no? Que tienen muy buena cantidad de masa muscular, que el músculo pesa. O sea, si la gente nos puede ayudar a ver, ve, esto es medio kilo de grasa y esto es medio kilo de músculo. Ajá. Si ustedes ven, ve, pesan lo mismo, les juro que pesan lo mismo, pero ve el espacio que ocupa en tu cuerpo la grasa y ve el espacio que ocupa en tu cuerpo el músculo. Mucho menor el espacio que ocupa tu masa muscular. Pero peso. Ajá. Claro, claro. Entonces, uno ve esos pesos que esté muy fuerte, que tenga hueso pesado, que tenga mucha masa muscular y que tenga grasa en exceso, sí, pero abajo de la piel, no tanto visceral. Entonces, él, pues siempre va a pesar mucho porque esto pesa, porque el hueso pesa, pero no tiene un riesgo a una enfermedad. Tiene colesterol perfecto, glucosa perfecta, triglicéridos perfectos. O sea, por dentro está perfectamente bien. Entonces, esa persona, ¿para qué quiere bajar de peso? Claro. Oye, una cosa, Leti. Entonces, ¿hay alimentación diferente y ejercicio adecuado, dependiendo cuál sea tu caso de acumulación de grasa? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más acumulo de grasa en el área abdominal, o sea, los obesos androides, sí necesitan hacer más ejercicio cardiovascular. Ok. O sea, caminar, nadar, bicicleta, elíptica, trotar. El ejercicio cardiovascular va a ayudar a estimular al metabolismo para que haya una mejor utilización de esas grases. Y sí, es una dieta diferente. ¿Por qué? Porque la dieta tiene que ser muy, muy baja en azúcares simples. ¿Cuáles son los azúcares simples? Alcohol, refrescos, jugos embotellados, pan dulce, pasteles, chocolates, dulces, harinas refinadas, que les llamamos. Porque eso tiene una mayor tendencia a acumularse en esa área. En el caso de la obesidad ginoide, lo que se tiene que recomendar es que hay una disminución significativa de los alimentos con alto contenido en sodio. Entonces, las chaparritas cuerpo de uva, lo que tienen que cuidar más es que las etiquetas de los productos ahora, que de eso nos ayuda mucho esto, que sus productos sean bajos en sodio, que no digan alto en sodio. Ok. Ok. Y hacer ejercicio también aeróbico, pero junto con un ejercicio en aeróbico, porque generalmente ellos tienen muy poco tono muscular. Entonces, lo que tienen que tratar de hacer es hacer una combinación, por ejemplo, de pilates o yoga con un poco de ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, y disminuir significativamente los alimentos con alto contenido en sodio y aumentar el consumo de líquido. Bueno, el líquido sí es en realidad para todos, es importante. En el caso de las mujeres, tomar de litro y medio máximo dos litros de agua en el día, incluyendo el té. El café no lo cuenten porque si no se van a tomar dos litros de café. Claro. Oye, eso te iba a comentar ahorita, ¿qué hay de cierto que también tomar mucha agua? Tú decías de uno a dos litros. Yo había escuchado que luego más te barra igual todos los minerales y que es dañino, también mucha agua es mala. Así es, Maro. Eso, qué bueno que lo comentas porque sí es un punto súper importante. Un exceso de agua, la cantidad de agua que se debe de tomar es con base, o sea, la generalidad dice de litro y medio a dos litros de agua por día. Esa es la regla general, ¿no? La realidad es que se dosifica con base a las necesidades de cada persona. No es lo mismo una persona que vive en Mérida, saludos a Mérida, o en lugares cálidos, que a gente que vive en lugares fríos. ¿Por qué? Porque la pérdida de líquidos es mayor en calor que en frío. No es lo mismo el consumo de líquido para una persona que hace dos horas de ejercicio al día y que pierde mucho líquido por la sudoración a una persona que no pierde líquido porque no moro un dedo y está en su casa todo el día. Hay muchos godines, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en casa y no se mueve en diez horas, ¿no? Desde donde está trabajando. Así es. Entonces, su consumo de líquido puede ser menor que de otra persona. Pero por eso también se debe de dosificar la cantidad con base a las necesidades de cada persona. ¿Qué pasa si tomamos más líquido del que se deba? Se empiezan a perder por orina sodio, potasio y cloro, que normalmente siempre hay una pérdida de electrolitos. Estos se llaman electrolitos, sodio, potasio y cloro. Se llegan a eliminar por orina o también por sudoración. Pero si se pierden más, empiezan a haber calambres. Empiezan a presentar calambres. O, por ejemplo, cuando también nos empezamos a deshidratar, empezamos a sentirnos más cansados, la piel se empieza a ver mucho más seca. Dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza. Exacto. Ese es uno de los primeros síntomas también. Dolor de cabeza, mucho cansancio y agotamiento. También cuando ya se pierden demasiado líquido, porque hay gente que toma 4 o 5 litros de agua en el día, sin necesitarla. Sí. Porque piensan que con eso van a adelgazar. Y ese es un mito. Eso no es cierto. El agua no adelgaza. Entonces, empieza, ¿qué crees que empieza a ser el cuerpo? Empieza a jalar el calcio de tu cuerpo. Y empieza a aumentar el riesgo de descalcificación. Aumenta el riesgo de pérdida, que les llaman osteopenia en algunas personas, u osteoporosis en otras. Entonces, por eso es importante que no se pase del líquido y que dentro del líquido también se tome en cuenta el agua de la comida, el agua que tomamos con los alimentos, y el té, pero el café, si no me lo tomen como líquido de mí. Ok. O sea, por ejemplo, como regla, o para que quede más claro, si haces ejercicio, dos litros, dos litros y medio, dependiendo, ¿no? Del ejercicio y la pérdida de líquido que tú estás tomando, ¿no? Por ejemplo. Si no haces nada de ejercicio, la regla sería un litro y medio, ¿no? Más o menos. Esto incluiría también, aparte del té, el agua de sabor en la comida que te hace. Agua natural, obviamente. ¿Eso también incluye ese líquido? Sí. Esa cantidad. Ok, perfecto. Ok. Oye, ¿qué importante es, mi querida Leti, Marito? O sea, que también, aparte de que nos dan un método para alimentarnos de una mejor manera, también te están llevando hacia los ejercicios correctos, ¿no? Hacer cómo ejercitar tu cuerpo de manera correcta, porque uno dice, no, ¿sabes qué? O sea, ahorita ya sabemos que hay dos tipos, bueno, lo que nos acaba de mencionar mi querida Leti, los tipos de obesidad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ya sabes a dónde dirigirte, porque luego uno no sabe, si no, ¿sabes qué? Voy a hacer este, cardio. Nada más cardio, ¿no? Y ese tal vez no te puede convenir, ¿no? Lo que vi y que noté y que acabo de escuchar de Leti es que hay un ejercicio que entra en las dos modalidades, que es la natación. La natación la mencionaste en dos lados, y la natación es buenísima. Fíjate que la natación te ayuda muchísimo a tu organismo, mueves todo tu cuerpo, y en realidad creo que te oxigenas bastante y además haces muchas cosas, ¿no? Eso es algo que es importante que resaltar. Ahora, mucha gente se preocupa porque dice, bueno, ¿cómo puedo seguir yo mis métodos de alimentación? ¿Cuáles son estos hábitos? ¿Cómo no puedo decaer? O sea, ¿qué consejo le podrías dar a toda la gente de mi querida Leti para que ellos no desistan en esta decisión o en este propósito de alimentarse bien y mantener su cuerpo en forma? Ok, mira, algo que pueden hacer que es una forma muy sencilla de poder equilibrar mejor su alimentación es seguir el plato del bien comer. El plato del bien comer es una forma muy sencilla y muy práctica para todo mundo de mejorar la calidad y el equilibrio en tu alimentación. El plato del bien comer, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? A ver, a ver si se acuerdan ustedes, este, de antes del plato del bien comer había una cosa que se llamaba la pirámide de la alimentación que estaban en los panes. Sí, claro. Bueno. Sí, sí, sí. Las cosas van cambiando con el paso de los años porque se van haciendo cada vez más estudios, se hacen investigaciones. Aquí en México hay una institución que hace las impuestas de salud y nutrición cada dos años que nos ha hecho cambiar mucho la perspectiva y la forma en la que vemos o debemos enseñar nosotros como nutriólogos a los pacientes a comer. Por ejemplo, el plato del bien comer, lo que hicieron ahora es tratar de que este plato es un plato extendido de tu casa que hagas en las tres comidas principales los puntos que nos está indicando. Que este plato lo dividas en tres partes. Una tercera parte, que es la parte de arriba, nos dice el plato del bien comer que tenemos que comer mucha verdura y fruta. O sea, que en tu desayuno, en tu comida y en tu cena incluyas mucha fruta y verdura. Yo en lo personal les diría a toda la gente que nos está viendo, yo les diría, no, come mucho más verdura que fruta. O sea, trata de tu tercera parte de tu plato que venga una mayor cantidad por parte de verdura y una pequeña porción por parte de fruta. Ok. Ok. Luego, la siguiente tercera parte del plato nos dice que hay que comer suficientes cereales. Esto de suficientes cereales pues es muy relativo. ¿Están de acuerdo que para mí suficiente puede ser una tortilla en el desayuno? Pero a lo mejor para Leo suficiente son dos tortillas y para Maro suficiente son cuatro. ¿No? Sí, me encantan las tortillas. sí, sí. ¿Ven? Como es tan relativo esto de la suficiencia. Entonces, aquí lo que yo les quiero decir como para que puedan entender qué tanto es suficiente para una persona es si yo antes, por ejemplo, me comía cuatro quesadillas en la mañana, me voy a comer dos ahora porque voy a incluir la verdura, la fruta y lo que sigue en el siguiente grupo que ahorita se los comento. Entonces, a lo mejor, si yo disminuyo mi cantidad de cereales, que cuáles son los cereales que nos dice el plato del bien comer que sea suficiente, arroz, pan, tortilla, pastas, harinas, papa, galletas, avena, salvado, todos los productos derivados del trigo, ¿ok? Entonces, le disminuyo mi cantidad de lo que habitualmente comía porque voy a integrar otros alimentos a mi plato y tiene que quedar lo suficientemente dividido en mis tres partes. Luego, el plato del bien comer divide el grupo de alimentos de origen animal. Nos dice que este alimento de origen animal lo divide en leguminosas, que es frijol, lenteja, garbanzo, haba y alubia, y el otro que es alimentos de origen animal, que son todos los lácteos y pollo, queso, huevo, carne, pescados, mariscos, etc. El plato del bien comer nos dice de esta proteína de origen animal hay que comer poca. ¿Por qué? Porque antes en otras pirámides era muy alta la cantidad que venía de alimento de origen animal y se vio que en México empezaron a incrementar los niveles de problemas cardiovasculares. Entonces pues dijeron no, 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 esto sube colesterol, esto sube ácido úrico, esto sube triglicéridos, esto aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Vamos a bajar, estos disminuyeron y recomiendan que se coman poca cantidad de alimento de origen animal. Pero un punto muy importante que nos dice el plato es que combines tus leguminosas, o sea, tu frijol, lenteja, garbanzo, alubia, lo combines con cereales. Porque si tú combinas tu cereal, o sea, tu tortilla, para aterrizarlo a algo concreto, con tus frijoles, o sea, te haces un taquito de frijoles con poquito queso, no necesitas comer tanta proteína de origen animal para poder cubrir la necesidad de tu cuerpo de proteína en el día. Ok. Oye, igual escuché que es el frijol con el arroz, ¿no? Así es, dos moros con cristianos. Ah, exactamente, dos moros con cristianos. Los frijolitos que es algo tan nutritivo y tan rico te comes media taza de frijoles con media taza de arroz y esa es una combinación muy sana y muy adecuada. Ahora, yo acompañaría esa media taza de frijoles con esa media taza de arroz con un poco de alimento de origen animal que a lo mejor sería una piernita de pollo en algún guisadito, ¿no? A la jardinera o algo así y acompañaría mi plato con una buena ensalada o haría unas calabacitas a la mexicana con elotito y chile poblano y ya de postre me comería una mandarina o me comería una naranja y entonces yo ya con eso estoy cubriendo mi plato. Yo ya cubrí mi plato por ejemplo a la hora de la comida. En el desayuno, a lo mejor en el desayuno me hago un jugo verde, le pongo espinaca, le pongo apio, le pongo nopan, le pongo un poco de jengibre que ahora está tan de moda el jengibre y la cúrcuma y la cúrcuma. ¡Lajo! Claro, y que con eso ya no nos va a dar COVID, ¿no? O sea, ya, porque ya tomé jengibre, ya no me va a dar COVID. No, señores, aunque tomes jengibre, si sales de tu casa te va a dar COVID, entonces hay que cuidarlo. Claro, sí, sí, si no te previenes y no usas cubrebocas, ¿no? Obvio, sí, te puedes contagiar. Claro, pero sí es importante ayudarle a tu sistema inmunológico con algunos alimentos como es el jengibre, como es la canela, como es la pimienta negra, como es las frutas cítricas, como es comer pescado, un salmón para ayudar a las defensas, ¿no? Para ayudar a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico. Pero, por ejemplo, en la mañana me hago ese juguito verde, le pongo un poquito de jengibre o le puedo poner un poco, un cuarto de cucharadita de cúrcuma y le pongo dos naranjas de jugo o le pongo una rebanada de piña y ya cubrí mi verdura y mi fruta y me hago un huevito con frijoles, media taza de frijoles y lo acompaño con una o dos tortillas y mi desayuno ya está completo, ¿o no? Claro, claro, y hasta se me antojó, ¿eh? La verdad, es que si no que luego te ponen unos que no, no se antoja para nada. No, ni llenadores. Oye, Leo, dos claras de huevo con ¿no? Sí, claro, sí, sí, y con leche de almendra y no sé qué dices, cálmate, o sea, perdón, yo conozco la leche de vaca, no de almendra, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas aquí, hay algunos saludos, digo, ya se nos va a acabar el tiempo, hay muchas, muchas cosas aquí, este, Viquio Rodríguez de Los Ángeles, California, dice que va manejando, pero nos saluda, este, Yasmín dice, hola Leti, ayúdanos, please, please, por favor, Ramonita Guzmán, saludos desde Florida, bendiciones, saludos, Miquel Ramonita, un saludo, Diana Molina, saludos, Yasmín, otra vez en casa, consumimos muchos refrescos, voy a seguir este tip, gracias Leti, dice, gracias Leti por esta información, acá aprendo más, gracias, Ischel, gracias que se conectó, estaba viendo ahí, un abrazo fuerte, Miquel Ischel, Andrés también, muchas gracias, Andrés, Leti otra vez dice, perdón, Yasmín dice, Leti, ¿qué opinas de la dieta keto o cetogénica? Que ahora está muy de moda, esos son los saludos y lo que nos han escrito hasta el momento, pero digo, ya se nos acabó el tiempo, Miquel Omarito, hay temas ahí, conclusos, hay mucho de que hablar. Que nos comente rápidamente Leti, digo, aparte de ahorita que nos dé sus redes y todo, por favor, pues esto de la dieta keto y la cetogénica, ¿no? Exacto, miren, les voy a comentar rápidamente, este tipo de dietas, y ya tiene mucho tiempo de existir, ha tenido sus variantes, pero antes era la dieta del Dr. Ardyns, que es una dieta muy baja o nula, casi nula en carbohidratos, tiene muy, muy, muy poquito y solamente algunas verduras, no hay una fruta, no hay un pan, no hay una tortilla, etcétera. Es una dieta muy alta en proteína y es una dieta muy alta en grasa. Como ven, pues no es una dieta recomendable según el plato de bien comer, o si ustedes quieren llevar una alimentación equilibrada, y sobre todo, un punto muy importante, piensen por cuánto tiempo puedes sostener una dieta así, nada más. O sea, si esa dieta, tú puedes vivir toda tu vida así, y si puedes vivir toda tu vida sin un solo carbohidrato, y que no tenga ningún efecto en tu salud, que no tenga ningún efecto, al contrario, que tenga muchos beneficios, adelante, adelante, entonces sí es una dieta correcta para ti, pero si solamente la vas a hacer mientras bajas, y después te vas a querer comer todo lo que no te comiste durante el tiempo, que hiciste esa dieta, tú no te va a funcionar, ni la keto, ni la vegana, ni la nutrición, ninguna dieta te va a funcionar. Entonces, creo que sí es importante que la gente tenga conciencia antes de ponerse a hacer una dieta, que tal vez eso también sería otro consejo para que puedan empezar con su propósito de año nuevo, mucho más maduro y mucho más pensado, es decir, antes de ponerme a hacer una dieta, voy a pensar si la dieta que quiero hacer, la puedo mantener de por vida. Yo le recomiendo, yo le recomiendo Leti, no te quiero quitar clientela, pero yo le recomiendo la dieta del kiwi. ¿Cuál es el kiwi? Como todo menos kiwi. Como todo menos kiwi. Yo lo que le recomiendo de manera tal cual así es, coman hasta que estén satisfechos, no hasta que estén llenos, ese sería un tema, porque muchos están satisfechos y le siguen aventando, le siguen aventando y le siguen aventando, y dices, espérate, si no es bufet, carnal, no, aguanta. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que tenerlas muy, muy, muy en claro. Y hay muchos temas ahí que se quedan pendientes, Miquel, Leti, no. Mejor, mejor, porque fíjate que así regresa Leti después, ¿no? Por favor, sería un gustazo. Oye, Leti, tus redes, la gente, la gente, ¿dónde te encuentran? Nos sigan en Facebook, Nutriólogas Leti Huerta, Instagram, Nuts Leti Huerta, Twitter, igual, Nuts Leti Huerta, nuestra página de internet, letihuerta.com. Estamos dando videoconsultas para todos los que estamos en casita guardaditos. No se esperen hasta que puedan venir al consultorio para hacer un cambio de hábitos. Tenemos pacientes que el año pasado tuvieron resultados increíbles y maravillosos, únicamente por videoconsulta. El punto es que te decidas. El punto es que decidas hacer las cosas tú por ti y no por alguien. Ok, se puede por videoconsulta entonces. Entonces ahí está, métanse a Nutróloga Leti Huerta y, pues ahí me imagino que tienes muchos consejos para estarte continuamente consultando. Así es, hay muchos tips, muchos, estamos haciendo videos, subimos información constantemente y créanme que es una información seria, validada, sobre todo científicamente y con gente profesional que es todo mi equipo. Ok, oye, el ejercicio rápidamente, ¿el ejercicio es media hora? ¿Es suficiente? Mínimo, pero para empezar, yo lo que les sugiero ahorita para la gente que quiere empezar con el cambio, empiecen 10 minutos, pero diario. Ok. 10 minutos, 10 minutos, pero 6 veces a la semana, no 3 veces a la semana. voy a irme a caminar, voy a hacer una rutinita de estas que hay ahorita en videos y todo esto, de 10 minutos, pero constante, no voy a fallar, solo voy a descansar un día. ¿Y cuándo lo vas aumentando a la semana? Tu mismo cuerpo te indica, lleva un momento en el que tu, tu cuerpo te dice, vas, un poquito más, bueno, un poquito más, un poquito más, vayan incrementando poco a poco, conforme van bajando también la grasa, conforme van mejorando sus hábitos, pueden ir incrementando la actividad física, porque se van a ir sintiendo cada día. Claro. Ok. Muy bien. Somos como carro, Marito, somos como carro, o sea, el carro te va pidiendo las velocidades, ¿no? Entras en primera, segunda y así vamos. Así es. Oye, ¿alguna promoción, me están preguntando, ¿alguna promoción para la gente que nos ve aquí en Los Sobrevivientes? Sí, tenemos una súper promoción, ya nada más ahorita durante el mes de enero, para los pacientes de primera vez, están en nuestras redes, se los voy a decir, los pacientes de primera vez, tenemos un paquete, un paquete animes, tanto consultas presenciales como videoconsultas, los paquetes de presenciales, es una consulta de primera vez, un estudio metabólico que tengo, que se llama calorimetría indirecta, luego les platico si quieren con mucho gusto de qué se trata, y cuatro consultas subsecuentes, el precio normal es de 5,900, y ahorita lo tenemos en 4,890, o sea, se ahorran más de mil pesos en esta promoción. Y para los pacientes que son subsecuentes, tenemos una promoción de las consultas, son 5 consultas subsecuentes, que es más o menos lo que nos tardamos en lo que dura su tratamiento, aproximadamente 5 sesiones, de 4,250 a 3,600. Entonces, pues ojalá que se animen, ojalá que tomen la decisión, y también de paquetes, tenemos paquetes de videoconsulta, son también 5 sesiones, ahí está toda la información en nuestras redes, en nuestra página de internet, y ojalá se animen, estamos a sus órdenes. ¿Estamos hablando que es una consulta por mes, más o menos? Más o menos, más o menos, mira, hay pacientes a los cuales los citas una vez al mes, otros una vez cada tres meses, otros una vez cada 15 días, ahí sí depende mucho de la patología, o de las enfermedades del paciente. Oye, pero entonces está súper bien, porque estamos hablando, en este paquete que decías, es de 5,000 a 4,800 y fracción, que es para la gente que va a iniciar, pues estás dándoles un estudio, un estudio para determinar exactamente qué es lo que les hace falta, la consulta de inicio, y luego tres consultas subsecuentes, ¿me dijiste? Cuatro. Cuatro subsecuentes, entonces imagínate, estamos hablando, pues como reducido, no sé, cinco meses como de seguimiento, ¿no? Más o menos. Así es, y en cinco meses, van a haber cambios significativos, muy importantes, sobre todo permanentes, que eso es lo más importante. Padrísimo, padrísimo, eso es lo interesante esto. Claro, por supuesto, oye, pues qué padre, muchas gracias, sí, como dice Leo, se quedan, pues muchos, muchos temas, muchas dudas todavía al aire, nos ponemos de acuerdo, a ver si hacemos otra segunda sesión, ¿no? Claro, cuando guste, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Leti, y me creo Leo, algo más que quieras añadir, mi hermano, como que quieres preguntar algo, ¿no? No, yo, mira, mejor me guardo para la próxima sesión, ¿no? Porque en realidad sí subí de peso, ¿no? Ayer precisamente estaba platicando de esto, porque todo lo que fue diciembre, ¿quién no se destrampa, no? Comes de todo, tomas de todo, haces de todo, y subes de peso, ¿no? Y más lo de la cuarentena, y que tus desbalances van de una alimentación muy mal, este, hablando mal en el aspecto de que comes en todo momento, ¿no? Que se te antoja esto, estás aquí en casa, vas por eso y lo tomas, estás aquí y vas y eso. No mala, porque finalmente es fruta o verdura o comida o granos o lo que sea, es bueno, pero también exceso, obviamente subes de peso. Claro. Pero ayer lo platicaba, ¿no? Tienes que, lo que subiste en un año no lo vas a bajar en dos días, en una semana, obviamente. Tienes que ir poco a poco, ¿no? Y tu organismo tienes que irlo forzando poco a poco, ¿no? Dejalón, como muchos entran en este tipo de dietas, de que mañana, a partir de mañana, dos claras de huevo y un vaso de agua como desayuno, y dices, espérame, no puedo, no, no, te vas a morir de mi hambre. Tiene que ser gradual y en ese proceso es en lo que estamos. Y constancia, ¿no? Constancia, como dice Leti, constante, constante, constante para que puedas tener resultados, ¿no? Y paciencia. Exactamente. Y paciencia. Así es, solo porque. Muy bien. Exacto. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, nos pasamos un poquito, agradecemos a toda la gente que estuvo conectada y agradecemos especialmente a Miquel, Leti, que fantástica tu participación y por supuesto, podemos programar una próximamente, Miquel y Marito ya nos pondremos de acuerdo con Miquel, ya también le agradecemos por el contacto. Y Miquel, Marito, nos vamos. Gracias, Leti, gracias a todos. Nos despedimos. Esto fue Los Sobrevivientes. Inicien sus propósitos. Muy bien todos. Buena suerte. Bonito miércoles. Bye, bye. Bye, bye. Bye.